Cambiando de tema de último minuto, Manuel Loquito Valdés fue ingresado hoy al quirófano para ponerle el injerto de piel que le hemos venido comentando. Y el Loquito, pues, está loco, compartió una fotografía en sus redes sociales que muestran que él nunca pierde el sentido del humor. Al parecer, afortunadamente, todo salió bien, creo. Tenemos a Iván Valdés, nieto de Loquito, en la línea telefónica. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado Gustavo? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? ¿Estás en el hospital tú con tu abuelo? Sí, aquí estamos justamente ya esperando que nos dejen pasar. Ya que lo suban a piso, está ya saliendo de esperanza intuitiva, vaya de lo que es recuperación. Y ya en breve lo vamos a ir a ver a su cama. ¿A qué edad fue la operación? ¿Cuánto duró? ¿Y cuál fue el resultado de la misma? Pues, mira, empezó tempranito, por ahí de las nueve de la mañana, lo ingresaron a quirófano y aproximadamente a las once y media, salió como una y media, casi dos horas, pues, fue el total. Por lo menos estuvo muy ágil, todo salió en perfectas condiciones, ya le pusieron perfectamente bien el injerto y todo está muy bonito. Los doctores están muy contentos con el resultado y empezaremos el tratamiento de fortalecerle su sistema inmunológico en unos 10, 15 días aproximadamente, ya que tenga bien asentado el injerto. Una última pregunta, Iván, ¿de dónde le quitaron la piel? ¿Porque iba a ser de la pierna o también iba a ser de no sé dónde? Sí, el cotorreado mucho si iba a ser de la nacha, pero que si la ponían de la nacha le iba a quedar muy arrugado de ahí, entonces, le tiró mejor de la pierna, le sacaron del muslo, del muslo derecho, le sacaron el pedazo y le unieron la piel para que le quede una cicatriz muy ligera en la pierna, entonces, no le va a causar molestia. No, no, y nomás que le mandas un beso a tu abuelo, por favor, y gracias por tomar la comunicación. Buenas tardes. Claro, que estoy encantado, estamos encantados, saludos a todos. Gracias, saludos. El loquito se queda en cancerología este fin de semana y el próximo lunes estará saliendo de este hospital, qué bueno, felicidades, que nuestro loco está bien. Gracias.